Bueno, la solidaridad entre músicos, uno ayuda al otro. Para empezar de nuevo, para buscar al ángel, que nos crecen los sueños, para caminar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día, yo dejaré ser vos, para buscar al ángel, que nos deje los sueños. Brindaré al sol, y con la luna volaré. Caminaré, y con la luna volaré. Este es un nuevo día, para empezar de nuevo. Para buscar al ángel, que nos deje los sueños. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Caminaré, y con la luna volaré. Caminaré, y con la luna volaré. Caminaré, y con la luna volaré. Se rompe en otra al pasar Tanta pena y tanto olvido No pierdo nada que hablar Ayer te vi Traías tanta sombra Que en la calle parecían Deshacerse en tu mirada Mi mirada que cantaba Tantas estrellas para mí Mi mirada que cantaba Tantas estrellas para mí Como un barquito estallado Sin su muerto y sin su mar Con el corazón helado Vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca Se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido No pierdo nada que hablar Ayer te vi Traías tanta sombra Que en la noche parecían Deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba Tantas estrellas para mí Tu mirada que cantaba Tantas estrellas Tantas estrellas para mí Estiéndome en tu mirada que cantaba Tantas estrellas para ti Tantas estrellas para mí